El embajador dominicano en Reino Unido estimó que aquí residen más de 9 mil dominicanos distribuidos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Nosotros teníamos un promedio de unos 150 mil turistas por año antes de la pandemia. En el año 2022 llegamos a los 200 mil turistas, de modo que este año esperamos, tenemos la expectativa de cumplir con la misma meta y entiendo que sí, que este es un mercado interesantísimo e importante, además de la gran relación bilateral que tenemos nosotros con Reino Unido, eso nos hace todavía más importante. El funcionario emitió estas declaraciones en el marco de la celebración del World Travel Market o Mercado Mundial de Viajes que se celebra aquí en Londres, donde el Ministerio de Turismo busca alcanzar por primera vez la cifra de 10 millones de turistas a suelo dominicano. Dominicana, como dice el anuncio, tiene de todo y le gusta de todo. Nuestra gente tan cálida, nuestra diáspora tan dinámica, nuestra cultura, nuestra experiencia, todo dominicano aquí solamente. Bueno, cuando hablamos de turismo en el Caribe, no más se habla de la República Dominicana. Yo que estoy en contacto con los ciudadanos británicos en el día a día, ellos me recuerdan a mí de ciertos lugares. En ese sentido, el consejero encargado de la sesión consular de Londres, Inglaterra, Ángel Vergés, habló del respaldo que brinda la embajada a muchos dominicanos a través de diversos servicios. Ofrecemos tanto de la cédula de identidad electoral, también como la renovación de la misma, y asimismo se empadronan para ejercer el derecho al voto en el exterior, como también poderes consulares, actos notariales, poderes consulares, que necesiten el dominicano o toda la diáspora dominicana, necesiten realizar para otra persona los represente en nuestro país. Durante todo el desarrollo de este evento internacional, donde participan cientos de países, turistas de diferentes nacionalidades destacaron el stand dominicano, donde en esta oportunidad se recreó la ciudad colonial de Santo Domingo. Los visitantes quedaron asombrados, indicando que le gustaría visitar el lugar. Para Telenoticias, Gregory González.